Al final de la tercera temporada, los Bayers se fueron de Hawkins, dejando atrás a sus amigos y conocidos. ¿Acaso Jonathan ahora trabajará en las montañas o irá a rescatar a Hopper junto a su nueva hermana Once? Y hablando de Hopper, este está atrapado por los rusos, encerrado, lejos de casa. ¿Logrará escapar o necesitará ayuda? En Indiana, Mike tendrá que lidiar con sus sentimientos, ahora que Once no está cerca. ¿El destino le pondrá una nueva persona o él seguirá pensando en Will? Digo, en Once. Nuevas amenazas surgirán desde lo más profundo del Upside Down, revelando misterios sin resolver y todo cambiará para siempre. Puertas, manos, espionaje y todo estará increíblemente conectado. La temporada más oscura y terrorífica que podrías imaginar. Oh, espera. ¿Esa es Max? Nooooooo. Destrucción. Caos. Juegos de ajedrez. Descubriremos el inicio. Y qué es lo que está detrás de todo. Algo ya viene. Y casi está aquí. AQUI. Gracias por ver el video.